Bueno, pues les comento que este fin de semana nuestro compañero Daniel Bisoño fue internado de emergencia en un hospital por presentar un cuadro hepático. ¿En qué consistió? En que muy lamentablemente se le reventaron unas varices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar aquellas varices que se reventaron y empezar a ligar las varices que estaban a punto de reventarse. Este procedimiento fue el sábado que fue ingresado, estuvo en terapia intensiva hasta el día de hoy, posiblemente hoy lo pasen a terapia media o el día de mañana. Por lo tanto, va a ser sometido durante toda la semana a una serie de estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto. Entre los estudios que van a hacer, obviamente va a ser revisar el hígado, va a ser revisar los riñones. Sí, el páncreas, todo. El páncreas, absolutamente todo. Realmente fue algo sorpresivo porque el viernes estuvimos aquí con él, estaba normal, muy halagüeño, contando el fin de semana, pensando en su obra de teatro y demás. Y de repente, pues hoy en la mañana, bueno, el party se enteró el fin de semana y Yari, nuestra productora, nosotros no, hasta ahorita en la mañana cuando llegamos acá. Y esto realmente, pues nos provocó, pues a mí una preocupación muy seria. Yo tengo un enorme cariño por Daniel. Todos, Pedro. Una gran admiración, lo queremos muchísimo. Es nuestro compañero de hace 26 años. Lo vemos diario, hemos vivido su vida. Y pues esto es una parte más. Afortunadamente, Pedro reaccionó rápido, está muy bien atendido, está con especialistas. En este momento, pues obviamente, las únicas personas que pueden acercarse a él son sus familiares directos, pero está bien atendido. Y eso nos da mucha tranquilidad porque está en buenas manos. Les iremos informando todos los días de los avances que va a tener Daniel. Esta semana estará en el hospital y esta semana será sometido a un sinnúmero de estudios. Y que sepa que cuenta con esta otra familia que tiene, que es la familia de Ventaneando. Y que te queremos mucho, Daniel, y que vamos a estar ahí. Y apoyándolos a todos, a la familia Cristina, la madre de su hijo, que también, pues, de su hija, perdón, que ha estado muy al pendiente también de todo. Y bueno, aquí les iremos dando la información. Nosotros estaremos pendientes, muñeco. Aquí te esperamos y lo que se necesite, aquí estamos. Siempre contarás con nosotros. Gracias. Gracias.